Bueno, y un equipo de El Resumen Deportivo estuvo presente en el inicio del torneo Apertura del Paraná Country Club M50 Un torneo muy importante que lleva adelante el Paraná Country Club Muchísimas gracias también a los organizadores por la invitación de formar parte de este gran torneo Que es homenaje a los pioneros, allí veíamos al presidente Diogenes Martínez Dando lo que es la bienvenida y el puntapié inicial para que esto se ponga en marcha Con una lluvia importante se dio el desarrollo del partido de la primera fecha El primer partido protagonizaron los equipos de Boca Juniors y Peñarol En este primer compromiso Nelson Coronel y Antonio Fernández Los árbitros que estuvieron impartiendo justicia El ataque le corresponde al equipo argentino Ella pasa a ser el 1 a 0 del partido Leo Díaz Buena habilitación previa de su compañero Bento Camiseta número 99 para poner así el 1 a 0 del compromiso El trabajo en la imagen de nuestro compañero Eduardo Velar Junto a Anahuela Amarilla quienes estuvieron trabajando en forma intensa para traerles estos mejores momentos Del partido que ya estamos observando en el desarrollo de la primera etapa Una situación importante buscando por allí Marcos Lima La pelota dentro del área y se mete Se concreta el 1 a 1 del partido Miguel López Camiseta número 2 es el que se encarga de anotar el gol del empate Buena pelota Allí no hubo cobertura en la defensa Y aprovechó muy bien López para de esta manera colocar el 1 a 1 del partido Este es un remate importante, fuerte, zurdazo de Cardoso Insinuaciones muy interesantes a lo largo de la primera etapa Boca que también tuvo lo suyo Pero después se fue quedando Ocurre que se disputaba el partido ante esta intensidad Una pista de juego bastante mojada, balón rápido Exigió bastante en lo físico para que se vaya desarrollando el partido Y principalmente incline la balanza a su favor el conjunto de Peñarol Que pasó más adelante a buscar el resultado Vamos a meternos nuevamente a los detalles Este Sauro Leite mete la pelota en lo profundo para Fariña Y se concreta el segundo para el equipo de Peñarol El tercero del partido 2 a 1 Pasa adelante el equipo de Peñarol Ya que Boca abría el marcador Se puso adelante, luego llega el empate Y por ende llegó el 2-1 Y a partir de allí comenzó a trabajar el equipo de Peñarol A buscar en base a un equipo sólido A trabajar por los primeros 3 puntos de este campeonato Torritero es el torneo de apertura del Paraná Country Club Aquí el remate potente La pelota sobre el travesaño de Sauro Leite Y así se desarrollaba este primer tiempo Vamos a ver ya el tercero del compromiso Este es Miguel Cardoso Pepe Camiseta número 8 Un jugador muy interesante Que tiene en sus filas el equipo de Peñarol En el primer palo Golpe de cabeza y así Pasa a marcar entonces el 3-1 del partido Otra de las situaciones Vamos a ver ya el cuarto del partido Para Peñarol lógicamente esta vez Sauro Leite camiseta número 10 Se conectó con Farinha Camiseta 19 Un jugador muy importante Desequilibrante para su equipo Logra el pase y así Marca el 4-1 del partido Quinto del compromiso 4 para el equipo De Peñarol 1 para el conjunto de Boca Otra de las acciones El remate potente Desviado la pelota al córner Y así fueron a vestuarios Reitero con victoria de 4-1 Del conjunto de Peñarol Sobre Boca Juniors Ya en el segundo tiempo Se dieron situaciones importantes Pero que ya no marcaron la diferencia Peñarol hizo un golpazo En el primer tiempo Y eso, ese colchón le sirvió Para lo que es el segundo tiempo Edgar Ida la tizo Camiseta 26 Otra vez Vento En la participación De la jugada previa Ven ustedes Y allí El arquero Julio Espínola En su afán de rechazar Se le va a esa pelota adentro Les decía Un balón bastante rápido Balón mojado Pista mojada por sobre todo Entonces Desviaba Pero esa pelota igual Se metía al fondo Del arco Y así seguía El compromiso Jorge Lino El que intentaba Otra vez Situaciones importantes Vento Va en lo profundo Y Se anota también en la lista De goleadores Del partido Muy buena definición La fabrica el mismo El arquero da rebote Y allí De taco Para poner El 4 a 3 Y resultado definitivo De este compromiso Porque es La victoria Del equipo De Peñarol En este primer compromiso Reaccionó Boca Pero Hay que decir Que fue tarde Esa reacción Principalmente En el segundo tiempo Que remate Potente La pelota De Lima Impacta En el travesaño Nelson Coronel Dice No va más Final de este compromiso Ganó el equipo De Peñarol A Boca Juniors Primera fecha 4 a 3 Para empezar Partidazo Y aparte Que la cancha Está un poco Pesada Se cansa rápido Pero gracias a Dios Logramos Un buen resultado Bueno Un primer tiempo arrasador Después más o menos Se quedaron Se relajaron Si Se cansamos Tuvimos algunos cambios No muy De acuerdo Como queríamos Pero Lo más importante Son los 3 puntos Al final Si Eso es muy importante Arrancar este campeonato Si Un torneo Muy Equiparado Entonces Una victoria Es siempre muy importante Para nosotros Aparte de la victoria ¿Qué se rescata De este grupo En esta primera fecha Sabe que Ya tuvimos Algunos compañeros Ya jugamos juntos En otras oportunidades Entonces Eso ayuda un poco Y Legalmente Tenemos un buen equipo Ojalá Vamos a lograr El torneo Si Dios quiera